buenos días chicos bienvenidos a mi canal ya tenemos chicos más información acerca de la salida de aristeo cazares la cual joske la reina de los spoilers nos ha revelado créditos totales a ella miren chicos nos ha nos ha dicho que la que aristeo fue la única persona que utilizó sus medallas al parecer pues no sabemos si es cierto ya que hay que esperar hasta ver su eliminación pero ella es lo que nos ha dicho que solamente fue aristeo el único que utilizó sus medallas lo cual nos quiere decir que a lo mejor pues tuvo un mal día o el tiro no se le acomodó ya que también nos comenta que el tiro a parecer fue así como derribar cubos no sabemos cómo los tuvieron que derribar porque hay distintas maneras de que luego ellos los ponen ya sea un cubo una pelota no sabemos cómo fue pero realmente dice que aristeo fue el único que las utilizó entonces lo que quiere decir que el yut y pataraujo realmente pues casi casi no les costó trabajo es una lástima chicos ya que a lo mejor aristeo tuvo un día y por otro lado también una vez confirmando la salida de aristeo nos dejan a los cuatro semifinalistas de hombres ya confirmados chicos que están dando yola y también del otro lado patricio araujo el yut pulido ya están confirmados chicos ellos serán los cuatro semifinalistas en la rama varonil entonces esperemos lo que pasa con las mujeres ya que como sabemos todavía quedan tres mujeres rojas y dos azules lo cual no nos ha dicho todavía cómo quedará ahí lo que sí sabemos es que casi casi mati ya prácticamente está confirmada en la semifinal sólo quedaría restar si serían tres rojas un azul o dos rojas y dos azules pues a lo mejor muchos pueden decir que es coincidencia de que haya dos rojos y dos azules en hombres pero realmente pues así se dieron las cosas en los formatos que ellos pusieron no sabemos como les dije yo desde anteriores vídeos y muchas veces la producción es lo que realmente hace para que pues queden no no queden puros rojos sino que den mitad y mitad y que pues la misma gente piense algo de alguna manera u otra que es parejo y que pues todavía los azules muchas veces o rojos cualquiera de los dos tiene la misma probabilidad de avanzar entonces pues eso es todo chicos lo que nos ha dicho de aristeo realmente pues tiene una mala noche lo cual pues se vio reflejado en en su eliminación como yo se los dije anteriormente realmente era él era el que yo veía que a lo mejor se tendría que ir ya que como como lo he dicho él realmente a este hexatlón pues desgraciadamente no vino pues yo lo diría que a jugar al cien por ciento simplemente yo creo que como lo dijeron muchas personas a lo mejor no más vino a pues a divertirse tal cual a pasarla bien esta vez entonces como ya fue campeón pues realmente a lo mejor no le echo las mismas ganas de otras veces chicos pero ahora quedan estos cuatro semifinalistas tú decides a quién apoyas si a los azules a los rojos que te parecen estos cuatro personajes chicos realmente crees que puedan ganar los azules o realmente también podrían solamente ganar los rojos tú dime lo que abajito en los comentarios qué te parecen estos cuatro semifinalistas y también qué qué es lo que esperas de las mujeres en la rama femenil quién crees que sean las cuatro semifinalistas chicos comentalo aquí abajito y no olvides suscribirte dejar un buen like chicos y comparte todos mis vídeos para que lleguemos así más rápido a la meta de los suscriptores chicos si aún no te has suscrito suscríbete ya que muchos de los que ven mis vídeos chicos aún no están suscritos así que de favor les pido dejen su buena suscripción ahí en mi canal chicos y nos vemos hasta la vista chao